¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte. Emisión muy especial de Basso, emisión de Pepsi Music 2010. En esta oportunidad compartiendo todo lo que es la fecha reggae, una de las primeras jornadas del Pepsi. Exactamente, las bandas más importantes del reggae nacional estuvieron desfilando por el escenario principal del Pepsi y obviamente pasan por Banda Soporte, han pasado por el set de Quiero, transmisión en vivo que compartiste a través de la pantalla de Quiero Música en mi idioma. Nosotros tomamos pequeños resúmenes de ahí, más lo que estuvimos haciendo en Bambalinas y lo vemos hoy en Basso. También, como si esto fuese poco, seguimos en lo que es el certamen Mundial de Bandas 2010 buscando la Banda Soporte del año. La verdad, el gustazo de estar conociendo unas nuevas bandas, unos nuevos participantes para este Mundial de Bandas. Ya sabés, toda la intimidad en www.mundialdebandas.com.ar Exactamente, arrancamos ya mismo con el día reggae, fecha temática para el Pepsi Music 2010. Resumen compilado en Banda Soporte. Estamos acá con Darío, fuerte el aplauso. La voz de Cameleba. Contento, imagínate, nosotros somos de Villa Mercedes San Luis y son muchos kilómetros, ¿no? Para venir a tocar cada vez que pasa un año y hacemos un recuento de las fechas anuales. Decimos, este año hicimos 70 y el año que viene vamos a hacer una vez más. Pero cada salida es una salida de Villa Mercedes. Son un montón de kilómetros para hacer cada uno de los shows del año. Y venir acá a tocar un set corto en estas condiciones, con un montón de potencia de promo para la banda es muy importante y lo disfrutamos mucho. Darío, reciente veníamos ahí con Néstor de Nompa, un hermano de la vida, ¿no? Contrarnos un poco de esta relación que se gestó hace un tiempo y, bueno, cómo es la chance hoy por hoy de vos invitarlo a que participe de este festival tan importante que es el Pepsi. Es muy generoso. Nosotros nos conocemos hace unos largos años. Nos trajo a tocar a Buenos Aires y hoy estamos acá. Entonces, el padrino tiene que estar en la boda, vino teniendo que estar probando sonido para tocar con Nompa y es así que te muestro todo lo que nos pasa musicalmente y en empatía entre los grupos. No se prepara un show así como el del Pepsi. En este caso, que de paso te digo que lo estamos viendo acá atrás, estamos disfrutando un poquito de lo que pasó. Y mirá, es medio raro porque no lográs hacer un desarrollo del show. Pudiéramos meter en 35 minutos, 40, todas las texturas porque la banda no solo toca reggae roots, toca danzal, toca ska, toca reggae roots un poco más viejito. Pero está bueno porque se aceita y muestra la performance. El público puede ver el trabajo de la semana y si todo sale bien, está bueno. Tu amor me ha levantado, tu amor ha iluminado. Y el gustazo de estar en este Pepsi Music 2010 con Petty de Rhyme que acaba de bajar del escenario. Asistente nomás, ¿cómo la pasó Petty? Uy, de primera. Un día hermoso, mucha gente y para nosotros es importantísimo hoy estar acá teloneando a los grandes avicinian que vienen por primera vez al país. Y este festival que está muy bien organizado y que la verdad que la gente la está pasando de primera. Que es sana costumbre ya, que linda sana costumbre que Rhyme esté participando de estos festivales, está buenísimo. Sí, sí, por suerte venimos participando hace bastantes años ya, nos convocan desde hace mucho tiempo y para nosotros ya te digo, pese a que el tiempo es cortito para hacer un set importante, pero igualmente tratamos de hacer una lista de temas copada para que la gente la flashee como nosotros. Entre nosotros, ¿te quedaste con ganas de un poco más? Para la próxima ya vamos avisándole a los organizadores. Sí, la verdad que quiero decirle a todos los organizadores que por favor nos den... ¿Qué quiere decir que hay mucha gente que te está saludando, no? Porque estamos así como... Mirá, mirá, tomámela. ¿Todo bien? Con los anteojos. Sí, sí. Con los efectivos. Para que no se ven los chinos. La verdad que... Mirá, mirá. ¿Qué es ese? Ese que va ahí es el hermano de Dred Maray. Ah, mirá. Somos todos conocidos y amigos. El hermano de Marian. Perdón, no, me requieren del set negro. Ah, ¿sí? En vivo, en vivo. Dred Maray, no sé, en este caso. Claro, viste que te dije, Dred Maray siempre está en todos lados. Petty, muchas gracias por la onda y nos estamos viendo, eh. Nos vemos en la próxima. Gracias, pasos. Un abrazo a Petty, ¿no? Sí. Nos vemos en la gira. En la gira. Bueno, vamos, vamos a Pariloche, Tepa. Hay una promesa divina acá, eh. Seguimos en el Pepsi-Dal. Y no sentiré esta soledad, no, 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 no. Me está matando y dice bien fuerte. ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! Me gustás ahora sí de estar con Dred Maray acá. Fuerte el aplauso. En este te quiero, Marianito. La verdad que muchas gracias por acercarte. Acabás de tocar la caba. Sí, más de 25.000 personas había, te cuento. Impresionante lo que pasó arriba del escenario. Y muchas gracias por acercarte. Por favor, gracias a ustedes por estar siempre ahí, por apoyar la movida. Para nosotros es muy bueno que estén, así que gracias a ustedes. Imagino que no tuviste la chance de ver lo que pasó. Mirá, te invitamos. Queda mal, le damos la espalda al público un segundo, pero mirá. Mirá lo que es esto, Marian. Y mirá lo que es esto. Pelaste gorro. Una caja de lomo. Y después, la pregunta de producción es cómo después te ponés el gorro. Lo que estás preguntando para acá es difícil, porque después... Ya son varios años, ya la tenemos bastante clara, pero cuesta un poco, ¿eh? Cuesta, cuesta bastante. Se nota mucho el crecimiento también de lo que es el último material, ¿no? Viviendo, que la gente lo tiene ahí muy escuchado. Llegó a lugares que jamás pensamos que iba a llegar un disco nuestro a un lugar tan grande. Uno tiene la idea de hacer canciones que le gusten a la gente. Pero cuando pasa una, no sé, una cosa con una canción como pasó con Tú Sin Mí, por ejemplo, se te va un poco de las manos todo y escuchás autos pasar, escuchándolos. No. 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 No.